...que compromete al comisario, el comisario Maciel, quien encontró la zapatilla. Lucas Occhipinti, ¿qué pasó? Exactamente, en principio lo que sabíamos es que era el propio comisario de 9 de julio, Maciel Walter Adrián Maciel, quien había encontrado la zapatilla de Loan enterrada en el barro. Eso en principio es lo que había dicho el propio comisario, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Se supo a través de esta investigación que hace por parte de la Fiscalía que no era el propio Maciel quien había encontrado, hallado esta zapatilla, sino que había sido la Odelina Peña, la tía del joven de 5 años de edad, quien había encontrado esta zapatilla. Y además lo que dice la justicia es que el comisario se puso a entorpecer la causa. ¿Por qué? Porque autorizó a sacar la zapatilla del lugar sin dar previo aviso a la Fiscalía. Pará, pará, eso es importante. O sea, la Odelina es muy poco probable que haya podido plantarla, porque hubieran quedado rastros en el barro, con lo cual es imposible, hubiera quedado marcada. Pero el que sí interviene para ensuciar la pista, o ensuciar la prueba o el indicio, es el propio comisario, que sí sabe del procedimiento. Bueno, y ahí ya tenés tres cuestiones. Autorizó a Victoria y a su marido a retirarse a Corrientes, creo que iba a Corrientes Capital. La segunda es esta que está diciendo Ochi. Y la tercera es las cédulas que libra para llamar a declaración, quién sabe para qué, a las diferentes personas que se han marido. ¿Cómo que autoriza? ¿Él autoriza? ¿Es así? Él autoriza que ellos se vayan a... Le piden permiso. Exactamente. De hecho, una de las declaraciones de Daniel... Pero si no estaban imputados, ¿por qué autoriza? Bueno, la pregunta es, de hecho, en una declaración que él hace al marido, el marino, a Crónica, él dice, nosotros avisamos a la policía que nos íbamos. Y eso me llamó a mí también la atención, ¿por qué? No, no tiene que avisar nada. ¿Por qué tenés que avisar que te vas si vos no estás comunicado? No, no tiene que avisar nada. No tiene que autorizar el policía nada. Mirá, además, hay una contradicción en María Victoria Caillaba. Ella dice que el motivo por el que se van tiene que ver con un turno médico. Sí. Y es el motivo por el que van el viernes. Y anoche la expareja de Pérez lo que dice es que siempre iban los viernes. Entonces, si siempre iban los viernes, ¿por qué cuenta que tiene que ver con un turno médico y no con la visita habitual a Chaco? Pero, para, ¿no se iban porque iban a haber partido de River con Ries? No, 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 no. Eso fue el mismo día. Eso fue el jueves. Es que tenían el médico, lo que tenían el médico supuestamente en Chaco, pero el médico dijo ayer que no tenía turno. Bueno, eso es un dato. O sea, digamos, están hasta las manos. Y el comisario también está hasta las manos. Primero, los tipos que supuestamente le pidieron permiso no tendrían que haber pedido absolutamente nada, no estaban imputados, no estaban citados. O sea, son libres absolutamente de circulación. Y el comisario diciendo que lo había autorizado. Pero esto es más grave. Lo que acaba de presentar Lucas es la destrucción de una prueba. Bueno, pero pará, esto es gravísimo. Y en realidad va en concordancia a lo que dijimos todos estos días. Evidentemente, para retirar la atención de lo que podía ser llevarse a LOAN, ellos insistían con rastrillar el campo. Claro. Y plantaron pistas falsas. No solo eso. Aparte, lo pisó cualquiera también, digamos, ¿no? Se ensució, exactamente. Todo, absolutamente todo el lugar de hecho. Exactamente. Bueno, lo que pasó con... Mirá, en el caso de Nora Dalmaso, ¿te acordás? El principal impedimento para poder llegar a la verdad fue lo que pasó acá. Exactamente el mismo. Claro. ¿Qué hizo la policía? Abrió la casa de Nora Dalmaso y se ensució. Sí. Estaba el jura donde estaba Nora Muerta. Había pobladores de Río Cuarto adentro de la habitación. O sea, ya no es exactamente lo mismo. Recordemos que hay... Se mezclaban los ADN. Recordemos que hay abogados defensores del otro lado. Y todos estos, estas cuestiones, estas pruebas que se llevan a cabo, pierden la cadena de custodia, están contaminadas. Y esto hace después las nulidades y demás y que no se tenga nada en el juicio. Claro. No es raro, no es raro que con una carátula tan baja, a mi entender, muy mal puesta, abandono de persona, ahora el fiscal, antes de irse, porque cuando no tenés nada que hacés, presionás a ver si podés hacer que alguno se quiebre y poder tener un indicio donde buscar. Entonces, ¿qué hizo? Puso una carátula, que es una organización que se dividieron las tareas y todos cumplen un rol en esa organización, y le puso la carátula de trátula. De trata. Para ver si ahí alguno se quiebra y pueden tener alguna información o algo, que por lo que sabemos hoy no tienen que hacer nada. La custodia de la prueba, que nosotros lo pusimos en telejuicio la semana pasada, eran los vehículos puestos en la comisaría, sin ningún tipo de faja. O sea, ¿qué te pueden decir? Mirá, Ariel recién... Diego, ¿no? Diego, sí. Diego recién dijo, los perros detectan también si vos rozaste a otra persona y te llevaste el olor. Ya tenés dos coartadas, una es esa, y la otra es decir, che, el comisario Maciel, que está imputado, que está encarcelado, pudo haber pasado de la remera de Loan en mi auto, digamos, tranquilamente. Y también podemos decir entonces que las huellas que tanto han dicho que habían circulado también pudieron haber sido plantadas con las mismas zapaticitas. Es decir, todo fue desde el vamos mal hecho o hecho, en realidad, bien hecho, para desviar la atención, dejar el foco en ese campamento de policías y de la prensa en el campo y al mismo tiempo poder sacar a Loan al menos del 9 de julio. ¿Sabés quién nos da la única garantía de que esto no vuelva a ocurrir? ¿Quién? La única garantía te la da que los dos fiscales no sean más fiscales. Tienen que ir a un juicio político, como fue la jueza del caso Lucio, exactamente a un juicio político, y para mí no deberían ser más fiscales. Sinceramente, porque con estas explicaciones que están dando, tratando de lavarse la cara ante la sociedad, cosa que no necesita la sociedad, lo único que están haciendo es demostrar que realmente todo fue mal hecho. Y el comisario no va a hablar. El comisario está detenido. Y debe quedar así, yo no digo que los fiscales vayan a que sean detenidos, porque no sé si fue un delito, pero claramente fue una pésima investigación, por lo cual, si vos sos negligente y no sabés hacer tu trabajo, te tenés que apartar. Chau, afuera. No solo eso, perdón, no solo eso, sino que además, algo que está en la causa, que lo que le dicen al comisario Maciel, es que Maciel libró numerosas cédulas de citación a vecinos que participaron en diferentes marchas, cuando un comisario no puede llamar a los vecinos a que declaren en la comisaría, sino que tiene que ser la justicia que llame a diferentes personas para que declaren ante la justicia. Recordemos que si vos declarás ante la policía, no tiene validez, lo tenés que hacer sí o sí en la justicia. Entonces, lo que dice la misma fuente de investigación es, ¿para qué Maciel llamaba a los vecinos a que den sus declaraciones? ¿Querías saber qué sabía cada uno? ¿Te puedo dar un argumento? ¿Te puedo dar un argumento? Si bien dicen que el audio de Valdez era una fake, yo estoy seguro, porque lo hacen todos los gobiernos, y es, che, que no se levante el pueblo, que no se levante el pueblo, y eso se lo dicen al comisario, y el comisario tira manotazos de abogado, hace lo que puede. Hace lo que puede, ilegal, obviamente, porque no tiene ningún tipo de sustento. Y, Lucas, recordemos que este hombre, más allá de esta denuncia, que vos me decís, mira, los comisarios suelen hacer este tipo de, tienen este tipo de tratos para sus súbditos, bueno, bárbaro. Ahora, ¿estaba denunciado por sacarle fotos a menores en los colegios? No, bueno, 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 pará. ¿En serio eso? ¿Hay una denuncia en contra del comisario sacándole fotos a menores? Había, varias mujeres se acercaron a lo largo de todos estos días, a los móviles, a decir que habían denunciado por haberle sacado fotos a menores en los colegios. ¿Pero eso es real? ¿El comisario le sacaba la foto? Eso es real. ¿El comisario le sacaba la foto? ¿Hay una causa abierta en contra del comisario? No, no está la causa abierta, lo que sí preguntamos en Fiscalía, justamente esto, lo que nos menciona es que varios vecinos se presentaron, como decía Montse, a la Fiscalía decir que el comisario se había presentado en diferentes escuelas, lo que van a hacer ahora es abrir en paralelo una causa, para investigar si esto es realmente acción. Hay veces que tiene que estar también la prensa en el lugar para que la gente se anime a veces a poder denunciar a altos cargos, funcionarios de altos cargos. Tenemos un último momento, dale. Último momento. Último momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!